Vinimos acá para mostrarle a la gente que va pasando, cómo debe votar o cómo quiere votar, ¿no es cierto?, el 27, debido a que hubo muchos votos en blanco y nulos. Entonces el grupo se puso a trabajar de una forma didáctica, llevamos a las plazas o a los barrios y le decimos, ¿no es cierto?, esto significa, cuando estamos allá, un voto a Misionerismo Puro, si le pegan en medio, ellos tienen de premio un mate, que representa al Misionerismo Puro. A la vez también estamos incentivando para que voten Fernández, ¿no es cierto?, pero ahí debe ocupar la tijerita, porque si no, la tijerita, la protagonista, debe cortar la lista de votos, pam, 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 y unirla a del Misionerismo Puro, eso es lo que nosotros estamos haciendo como válida. Y si también en el segundo cocho le pega la urna, gana una jarra pingüino, en homenaje a Néstor. Esto tenemos bastante éxito, porque la gente ve que ahí se suma, nosotros vamos a la plaza, él se viste titilitero, payaso, le hace participar, llama la atención a la gente, y bueno, y la gente se va sumando y nos va dando ideas, todo día a día, cómo debemos hacer cosas, y estamos contentos, estamos contentos. ¿Cree que faltó eso ya en las PASO? Yo creo que faltó un poquito más entendimiento, se le dejó libre y la gente va, agarra una boleta y está. Y la gente, la difícil situación económica, también le obliga a veces, no quieren ir a votar, ¿no es cierto?, y con esto también le damos un incentivo, que sea mínimo, pero le damos, ¿no es cierto? Y escuchamos también cada reclamo, cada cosa nos dice la gente, bienvenido sea. ¿Y a quién le cuesta un poco más entender? Porque por ahí los jóvenes, están enseguida, captan, y la gente grande, ¿cómo? La gente grande, la que más le está agotando, entonces con la música, con todo, le llama la atención y todo. Nosotros, quiero remarcar, y le van a estar invitados también a usted en el canal, vamos a cerrar con los ciegos, en un comedor donde van los ciegos, vamos a estar cerrando este concurso. Vamos a hacer ese día, todo el día a día trabajo, vamos a comer ahí y ya para todo el barrio. También tenemos... ¿Cómo va a ser antes del domingo, claro? Ah, va a ser entre el miércoles o jueves, depende de la situación climática. El lunes vamos a estar yendo al Poder Judicial, que va mucha gente, entonces nos instalamos, porque esto es todo móvil, vamos, salimos, y nos instalamos en cualquier lugar. Gracias a Dios, no todos les pegan y están alcanzando los premios.